En este vídeo voy a explicar de forma resumida qué es el sueño, sus etapas y los factores que le influyen. Vamos a ver qué es el sueño. El sueño es un estado natural de reposo para el cuerpo y la mente. Es imprescindible para funciones como la organización y clasificación de datos en el cerebro, la consolidación de la memoria, la regulación del estado de ánimo y el mantenimiento de la salud física general. Durante el sueño el cuerpo se recupera, se fortalece el sistema inmunológico y se procesan, clasifican y ordenan las experiencias del día. Dormir bien es fundamental para el bienestar general y el funcionamiento óptimo del organismo y la falta de sueño puede afectar negativamente a los pensamientos, el rendimiento, el estado de ánimo y la salud general a largo plazo. El sueño implica complejos mecanismos que tienen diferentes ciclos y fases y en el que influyen varios factores fisiológicos, psicológicos y ambientales. Vamos a empezar por los ciclos. Los principales ciclos del sueño están regidos por los ritmos circadianos. Los ritmos circadianos son ciclos biológicos. Es el reloj biológico interno que regula el ciclo sueño-vigilia, que sigue un patrón aproximado de 24 horas y está influenciado principalmente por la luz y la oscuridad del entorno. Estos ritmos afectan a diversos aspectos fisiológicos y comportamentales, como el sueño, la temperatura corporal, la liberación de hormonas y la vigilia. Luego tenemos las fases del sueño, que se dividen en sueño REM o movimiento rápido de los ojos y sueño no REM. Vamos a empezar por el sueño REM. El sueño REM ocurre varias veces durante la noche en ciclos de aproximadamente 90 a 120 minutos. Durante el sueño REM se producen varios cambios fisiológicos en el cuerpo, como por ejemplo el movimiento rápido de ojos, en el que los ojos se mueven rápidamente en distintas direcciones. Se produce una actividad cerebral similar a la vigilia. Es una actividad cerebral intensa, lo que sugiere que el cerebro está significativamente activo. Se produce una pérdida temporal de tono muscular, lo que evita que se lleven a cabo movimientos físicos. También se produce una respiración irregular. La respiración puede volverse más irregular y rápida en comparación con otra fase del sueño. En esta fase se producen sueños reales. Esto quiere decir que los sueños durante la fase REM suelen ser más intensos y emocionales. Estos cambios se repiten en ciclos a lo largo de la noche y cumplen funciones muy importantes para el bienestar físico y mental. En promedio, una persona pasa alrededor del 20 o 25% de su tiempo de sueño en la fase REM. Durante el sueño REM, las ondas cerebrales son de alta frecuencia y baja amplitud. Estas ondas se asemejan a las ondas cerebrales observadas durante la vigilia y se conocen como ondas beta y gamma. Ahora vamos a explicar algunos detalles del sueño no REM. El sueño no REM tiene cuatro etapas, que son etapa 1, transición del estado de vigilia al sueño ligero, en el que se produce una relajación muscular y disminuye la actividad ocular. Etapa 2 o consolidación del sueño, en el que la actividad cerebral se vuelve más regular y aparecen patrones de ondas cerebrales específicos. Etapa 3. Se inicia la fase de sueño profundo, en el que las ondas cerebrales se vuelven más lentas. Y etapa 4, también conocida como sueño de ondas lentas. En la fase más profunda del sueño no REM, en esta etapa es más difícil despertarse y se produce la recuperación física y mental. Estas etapas se repiten a lo largo de la noche en ciclos aproximadamente de 90 a 110 minutos. Durante el sueño no REM se produce una progresión desde el sueño ligero hasta el sueño más profundo. También durante el sueño no REM las ondas cerebrales pasan por diferentes fases con cambios en la frecuencia y la amplitud. Por ejemplo, en las fases iniciales del sueño no REM predominan las ondas alfa y teta, que son de frecuencia más baja y mayor amplitud. A medida que se profundiza en el sueño no REM se observan ondas delta, que son de frecuencia aún más baja y mayor amplitud. Estos patrones de ondas cerebrales reflejan la variabilidad en la actividad cerebral durante las distintas fases del sueño y cumplen funciones específicas en el proceso de descanso y recuperación del cuerpo. Además de estas etapas hay una serie de factores fisiológicos que influyen en el sueño. Primero está la regulación neuroquímica que implica neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y la melatonina que desempeñan roles cruciales en la regulación del sueño. El segundo y muy importante en el sueño es el sistema hipotálamo hipófisis adrenal, HPA. Influye en la liberación de hormonas como el cortisol y que sigue un patrón circadiano y afecta la vigilia. Y tercero, siempre hay que tener en cuenta la homeostasis del sueño. Esto significa que el cuerpo regula la necesidad de sueño según el tiempo que hemos pasado despiertos. A mayor tiempo despierto, mayor necesidad de dormir. Estos mecanismos interactúan para mantener un equilibrio adecuado entre el sueño y la vigilia, asegurando la recuperación y buen funcionamiento del organismo. Como resumen, puedo señalar que con tantos mecanismos y variables que influyen en el sueño, es relativamente sencillo que algo interfiera en nuestra calidad de sueño o nos provoque un problema de insomnio. Por eso, es importante estar atento a todas las variables que nos puedan influir e intentar controlarlas en la medida de lo posible para evitar problemas de insomnio.